muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de cap pues en este caso creo que el capítulo 3 vamos a continuar con la historia rápidamente hacemos un pequeño resumen de donde nos quedamos la vez pasada básicamente vinimos a zarpa del oeste que básicamente es a un costado donde empezamos el juego y bueno vamos a continuar con la historia vamos a ir por el jefe en este caso dragón de agua ya nos sigamos al dragón de fuego y vamos a ver cómo nos va venga igual íbamos checando algunas misiones para ir subiendo el nivel recuerden que en la última bueno matamos al dragón de fuego y también encontramos por así decirlo una base del enemigo y lo fuimos siguiendo igual y las misiones estas no las leemos tanto vale porque les interesa más la misión principal adiós hermanos nos pide que tenemos que ir aquí vale que no hay nadie no fue al carajo a tomar por culo pero nada lo tiró al agua me revientan al gato cabrones vamos a ver a mí lo que me interesa es subir de nivel y sobre todo encontrar esas cajas doradas pues supongo que hay que ser con nivel más alto ahorita lo que nos interesa es subir de nivel lo más rápido posible donde hay más misiones que podemos hacer no, la princesa no sabemos qué cosa es eso, vamos a recogerlo nada más no, la princesa es el video que me pidió Black pero le cambie los círculos si, si, está bien, está bien mierda, se va a convertir en algo esa mierda, estoy seguro esperamos que venga el escudo no, 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 no Mira la que nos revienta Para ver el valor es suficiente Por favor Para ver el valor es uniforme Yerda Mila Segunda Entre E Vamos a descartar porque si no nos van a reventar estos peludos Ah, uno fue de donde diga Nos vemos en el próximo stream Oh, gracias por haber venido al stream Es el del ending Y todos los videos que subí ahorita, los últimos videos porfa Cópialos y pégalos al panel de cómo se llama del Discord Porque tiene tiempo que no lo hago Si no sabes cómo, pregúntale a Chris Chris sabe dónde pongo los videos O dónde los ponía Lo que pasa es que últimamente no los he estado poniendo Y 20 y nivel 30 Ah, a este le llamamos esto, ¿no? Dice Que lo haga Chris yo el video Ah, ¿por qué crees que lo haga? Chris, pon porfa los videos en el Discord, los últimos 4 o 5 que puse No, esto ya lo había hecho Según yo ya lo había hecho No, esto ya lo había hecho Bueno, ¿y por dónde se va aquí? Me sacan la mierda Me sacan la mierda Me salve Me sacan la mierda Me enc Parce muy bien Me sacan la mierda Me sacan la mierda Me sacan la mierda Ya va. Vamos a ver si nos quedó alguna misión abajo. Vale, creo que ya no tenemos misiones. Quiero ver si de este lado había algo. Sí, acá hay, mira, quedan dos abajo. No, 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 no. ¿Cuántos tenemos ya dinero? Vale, creo que sí tenemos para otra arma. Tío, para otra cosa es 5.000. Vale, vale. 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 Vale, ya está el jefe del... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ya podemos cargarnos al nivel 30, seguramente. Oh, me los cargo de una, ¿eh? 30, 35, todavía no hemos planado Ah, vale, es para allá Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale ¡Gracias! 35 El linaje se remonta a los antiguos amos. Los historiadores aún no han descubierto el porqué y tal vez nunca lo han. No me digas. A ver, pero a lo que quitan. Eres impresionante. No, me dieron una corona. Vale, pero pierdo 40 de... Demasiado, ¿no? Vamos a intentar hacer esta. A ver si no me revientan por andar de creído. A ver, ¿qué tenía que hacer en esta misión? Ah, ya vale. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vértebra, si quitan bastante Cuidado Tú me estás tocando las pelotas, ¿no? Ah, no Ya pensé que me habían... Y dije, me van a encerrar con ellos No me jodas Vale, me cargo a ese Me cargo a ese y me cargo a ese Ya para dejar limpio aquí, vos Y no por el jefe Ah, o sea, básicamente te da el... Nos está dando el set de él, prácticamente, ¿no? Supongo Por lo que estoy viendo El set de él y la espada de él, que sería esta Ahí está Interesante, pero cuando menos interesante ¡Ah rayos! Tiene 400 de vida, vos Digo Digo, también es bastante, vos Vale, y de arma sería... Para que más haga daño Literal Esta Ah Y es que el escudo se regenera Siempre es mejor Siempre es mejor el escudo, se regenera y no hay problema Porque Te paras tantito y se regenera el escudo Y recordes como si recuperaras vida gratis Si bien Si bien perdes mucho daño, tampoco es que te mueras por ello Mira, aquí me dieron otro Me dio el tren Un extraño 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 No, de la verdad Nos pasan delante en una misión Gato de nieve La chingada de fantanieve Me he quedado fantanieve Cuidado Lo que quita Bueno, al menos son lentos Lo quitan bastante Encima te curan los cabrones Vamos a cargarnos al que está acá A ver que lo que me quitó A ver Yo voy a ponerle escudo No me vayas a matar a los gatos estos A que los sufren Ya van a sentir Ustedes no sienten nada, cabrones Oh, buenazo Pero me da magia Bueno, no, pero me quita 20 No, ni madre No me jodas 20 es mucho Sigue siendo mejor la espada Creo que ya son todos A ver Voy a revisar si están todos Para que no nos quede nada en la misión Y nos vayamos Vale, por acá abajo ya Al parecer ya tenemos todo Vale Ahora sí nos toca hasta arriba Vamos Ya no tiene que quedar acá Sacarnos acá Hay que ir arriba A buscar más misiones Continuar con la historia Sobre todo la historia Mira aquí todavía 17 Por mis bigotes El robo del oeste Literalmente ya mato todo lo que está aquí Rayos Rayos Por qué está tan lejos ¡Powaos! ¡Bien! ¡Mam! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oben! Ufadidu Dice Parece el sonido de Minecraft y el gato Ahí no cargamos a los moos Nacho Gold Dice Hola Nacho Hola ¿Cómo te va Nachito? Bienvenido Está literalmente ya la cabra no me hace nada Si nada me baja el escudo ¿Qué otra? Dice Viene aquí de Syl De Syl bienvenido Bienísimo Vale pero ahora ¿Cómo llegamos a ese? Por aquí ¿No? Supongo Ah pues no Hay que buscar cómo llegar a ese dragón Mierda que me mata Que me mata ese dragoncito Dragoncito pitero Al nivel 40 Todavía no llego ahí Un Nacho Gold Dice ¿Qué pico? El Graham Labs Gracias por follow hermanito Me revienten Condenado mono Oye No lo había visto Estaba bien escondido El pendejo Me ha chocado Listo Que buena fiesta Es Mierda que asqueroso Mierda que asqueroso Vale 25 Mierda que asqueroso 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 Voy a cargarme de esos condenados que me están tirando Me pego No pasa nada Mira que asqueroso Se murió solito por el quemado Nacho Golf Dice No, todavía no me abundo, tranquilo Pico de cabra que no te va a muerir Nacho Golf Dice Pobre Michi que sufre A la madre viene ese que es de rompe culo A la madre son tres Igual no me bajan mi defensa Así que tranquilo Ay, 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 pero eso sí No te lo comas meramente completo Ay, te asqueroso Ay, te asqueroso Me parecía que había algo, ¿no? No, no estoy yo A menos que me diga Al contrario Camino de andar Caminar sobre las aguas Ok Anda investigando Caminar sobre las aguas Pero ha desaparecido ¿Desaparecido? Sí, hay un enorme monstruo marino Al que quiero derrotar Se está comiendo todos mis peces Entiendo todos mis barcos ¿Qué sentido tiene una ciudad felina Sin barcos ni peces? Si encontramos a mi niño ¿Podría enseñarnos a caminar San Laura? Sí, podemos caminar juntos Sobre las aguas Vale Vas a encontrar a mi niño Imagino que eso es para poder llegar con el jefe Vamos Llegamos a mi niño Si hubiera alguna forma Se da el camino correcto Puff Reduce el zoom Yo sé que ya Tenemos un Dragon Line Fuera, asqueroso A ver, preguntémonos Minino Se internó en los campos Prohibidos Hace tres días Pero no ha regresado Garras Tres días Puede que a la altura Ya está muerto Rápido Calla 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 ¿Eres tú, minino? Lo siento Estoy estudiando Cómo flotan Estos monstruos Llevan tres días Desaparecido El gobernador Nos ha enviado a buscar Tres días Entonces más vale Que me vaya, gatito Nos vemos en la ciudad felina Corre, corre, corre Que nos revientan Esto, loco Madre, dragón Todo está mal Porque nos hubiera dicho Leight Necesitan aprender A A Cómo se llama A Caminar sobre el agua No, que no nos dicen Qué pedo Eso no me gustan Los juegos Por ejemplo El juego que te Digo Sé que es lógico Buscar Dónde entrar Pero dime Oye Por aquí La misión Pero bueno Voy a entrar Si quiere hablar Conmigo Ahora La fusión Necesito ayuda Con la caminar Necesito que lleve Este ingrediente A los hechiceros Y que les pidáis Que los mezclen Y por qué te hace falta Eso Odian a Minino Desde hace mucho tiempo De hecho Todo empezó Por un cristal Del faro Los hechiceros Vinieron Vinieron con un prototipo Para caminar sobre el agua Pero no estaba completo He estudiado su fórmula Y puedo arreglarlo Con ciencia Ya veo El cabrón Quiso hacerlo Por su cuenta Y esos hechiceros Odian la ciencia Perfecto Déjanos nosotros Vamos que ir al otro lado Pues nada Vamos para el otro lado Digo el 40 Ya casi Me revientan Uy me mató Uy me mató Por andar jugándole Al Al Bergoglio Me dio risa el gato Mamadísimo Digo Está el de ahí Asqueroso Ven acá Es que estos aguantan más Son de nivel más alto Al menos tengo aquí Para curarme Los 55 No Muy alto Adiós Me dio 1-1-2-1 Ya, usted ha hecho esos bandidos Gracias, nos están robando nuestras cosas Para esos malditos chistillos del caliente Bueno, ¿podrías volvernos el favor Cominando estos ingredientes para nosotros? Ya, eso me resulta apuñado ¿Para qué necesitas esto? Esto es una cosa para el gobernador Bien, entonces Para esto no sé qué cosa Nivel 30 Ah, que ya no las podemos hacer Uy, si te quedas ahí adentro Te la comes completamente Estos no son difíciles A lo mejor que te peguen Si te pegan, te reventan Eso sí Pero el fuego las hace mierda, literal Ah, este creo que es el hielo que lo jode Vale, no tengo llave No puedo abrirlo ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, en fin Ahora de mi espada Ah, no Pensé que era la... Un otro tipo de espada Ah, pero bueno, no, F F en la cueva Nivel 30 Nivel 30 ¿Este qué nivel es? 45 Para machos que se respetan Y yo no Lo pronto yo no No, 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 no Tienen bastante su vida de experiencia esos monos. La mierda. Cristobal Ramón. Dice. ¿Qué pregunto, Fadid? No sé qué preguntó. ¿Qué preguntó? No sé. Cristobal Gamert. Dice. Algo de un video. Ufadidú. Dice. Le dais el fraco de pasión, menina. Espléndido, no tardaré mucho en terminarlo. Gatupendo. Toma también una jugosa recompensa. Quiero descarriar. Cristobal Gamert. Ah, feliz dioses. ¿Qué le ha pasado a mí? Que dijiste algo a Gallo y el que es Fadid. Ah, que suban los videos. Nada más los links al Discord. Eh, ya sabes, no siempre pongo los videos. Los últimos videos que no hemos subido. Los chidos descarriados han oído hablar de lo que... No, no, no. Están tratando de detener el nombre de los... Están mal. Mira, ¿qué podemos hacer ya? Vienes a por mí. No tenemos que salvarle el culo. No hay nombrecito. No hay que salvarle el culo. No hay que salvarle el culo. ¡Suscríbete! Tras él Cristobal Gamer Dice ¿Quieres que ponga los links al Discord? Sí, porfa No, no, no. Fuera de mi vista, largo dice Necesit aninizar un poco para lesionarlo No te voy a ver, no te voy a ver Comisión finalizada. Para más, el milagro. Vamos a caminar sobre las aguas. Bueno, tíxeles, la persona funciona, pero como usé el cristal del faro, necesita un gato que pueda hacer magia. Parece que tendré que probar con este, ¿verdad? No importa, estoy seguro de que el sagradón querría caminar sobre el agua. Pues sí, párate en una zona abierta y tómate esta dosis. Pero es la poción del truco. Has de bloqueado caminado en el agua, sobre las aguas. Estoy muy adicionado, vamos a intentar, venga. Oh, puedo caminar sobre el agua, genial. Ok, vamos a romper la cuarta pared, nos vamos del otro lado del mundo. Esa mamada, ¿verdad? Caminar sobre el lago. Oh, feliz dioses, estás caminando sobre el agua, vamos. Oye, recuerdo que a mí me había tenido un problema con un monstruo marino que anda andando por acá, ¿no? Que tal, lo vemos por favor. ¿Dónde vamos a descansar? Ah, no puedo descansar. Oh, madre. Cristobal Gamer. Ya yo me iré porque tengo cosas que hacer, nos vemos mañana en la noche. Sale, sale. Ah, se los cargó, a ver. Sí, volvemos con noticias. Gobernador, su monstruo marino ya no va a hundir más barco. Bien hecho, desde ahora somos amigos de pescado. Tomad esta cubana camisa. Muy bien, liga. Vamos a encargarnos de otra bola. Vale, ya tenemos para comprar un arma nueva. Vamos por allá. Sí, algo de 5.000 que me des. ¡Oh, espada! Y hay 19. ¿Nos 10 equiparos? ¡Oh, buenazo! Me hace más daño. Espada de bronce. Ya, pues vamos por el dragón. Oye, dragón culero, ven. Lo voy a hacer llorar, cabrón. ¡La mierda! ¿Quién te vas a llorar, dice? La mierda, y eso que tenía escudo y todo, vos. ¡Marica! 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 Ya sé, vos. Me hizo correr el cabrón, vos. ¡Vamos! Ven acá. ¡A la izquierda! Jesús Oliver. Dice. Buenas noches. ¿Puedes aclararme una pregunta? Dime. Te filtro información que dicen que saldrá el de Azulja en la 4.5. Sí. Eh... Puede que vengan un triple banner, pero no hay nada confirmado al 100%. Está pronto. No muero. Este, no hay nada confirmado todavía. Es solamente suposición. Nadie te puede confirmar al 100% todavía que... Que sí es cierto. O sea... Te especula que en la 4.5 venga un triple banner. Pero es solo eso. Una suposición. Ay, qué carajo. Mierda, no le pongo. Joder con el tipo, vos. Me va a reventar, vos. No logro bajarle, pero es que... Tengo que jugarle al dar solo, vos. Está madre, vos. No hay más para misiones para hacer. Tengo más misiones. Ah, sí, tengo ahí arriba. Ah, sí, tengo ahí arriba. Bueno. Ay, se cura el pendejo Mira, estoy mal posicionado Vale, creo que No, no puedo pegar de dos ¡Mierda! Voy a curarme Venga Yo de hecho recupero algo de armadura Puta madre, no me deja Ahí está Puta me pega Ya sé cómo voy a jugarle Lo vamos a tardar un poco más Pero va a ser de dos en dos golpes Para aguantarle Porque si no nos va a reventar el cabrón Mira, ahí nos pega el puto Mira Lo que realmente me baja es el daño ese que hace con la En la espada La mente no No me hace mucho daño Mira, me pega No logro esquivarle el espadazo El pedo es el espadazo ese que me mete Está mal por culo, voy a jugarle con escudo No, vale Ahí no se cura No se me quita el escudo El pendejo Es la madre lo que me quito con el Ah, carajo, no me cure No me jodas Vale, ya vi tu combo No me mierda, puto No me mierda, pues Me ha quedado Los L Lo 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 Mierda me quedé ahí, wow Vamos a recuperar después Ay, ay, me la dejó caer Ah, Dios mío Ya casi lo tenemos, chicos No, no te comas el daño Tranquilo, tranquilo Venga Vamos Lo conseguimos Otro muerde el polvo Solo queda un dragón A la torre de vigía Ufadidú Dice Vamos a chuparla El dragón está ahí, está detrás de esta montaña Como no sepáis volar, no podréis llegar hasta él Ahora también voy a volar, rayos No, no te comas Marra, miau Esto sí que es una montaña Llegamos en el zoom para ver qué aspecto tiene Ah, es un gato Ok Vale, no podemos llegar hasta él a menos que sepamos volar Hacia el norte Ciudad fue molino He oído que allí pasan cosas raras Norte Hacia allá arriba, ¿no? Hacia allá arriba, bueno la y en la que es el que pasa el hogar pero la bastante el nivel es esto 35 ¿Qué es lo que me mata? Ah, me quito el escudo. 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 Seña cuarentena dinero, dinero dinero, culiega que me cae, joder, el tío mira, me saca la cuchinada parece sospechoso por todos los felines, rápido voy a subir Venga chicos Bueno Por aquí vamos a dejar este capítulo chicos Después de haber matado al dragón de hielo Hacer un poquito de misiones Vamos a seguir su medio nivel Para ir a la ciudad de vuelo Y vamos a continuar por ahí Así que venga Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Bye